Se ha marcado un penal a favor de Francia Utilizando el VAR A ver si no la falla el mamota, esperemos que no Los jugamentos macabros en un penal contra el Mariel En la final de Copa de Campeones de Europa Y dice que se le llevara a la tumba y se recuerda Acá tiene el volcilar contra el elefante Javier en el penal y llega el mismo ¡Buenos de Francia! ¡Vivele Blu! ¡Francia 2, Croacia 1! ¡Francia 2, Croacia 1! Creo que hay una mayoría de Kiliman police ¡Francia 2, Croacia 1! ¡Francia 2, Croacia 2, Croacia 2! Alguien descabó de la Francia El escritor de Baroria, el обратor de Barora de Campeones El meiro crea que era un gran derecho Está ganando a la final El financiero de la Copa de Campeones de Francia La Copa del Mundo Al months de bumbos y abuerros Y el último venga Al año de San Buenco De la Copa de Campeones de Cast contracted ¡Suscríbete al canal!